El pasado 27 de mayo se llevó a cabo una entrevista hecha por Torrea, una empresa dedicada a fomentar el doblaje en mi país. La celebridad del doblaje para esta entrevista fue nada más y nada menos que el gran Víctor Hugo Aguilar, actor de doblaje mexicano que prestó su voz a personajes como Hagrid de Harry Potter, Mace Windu en Star Wars, Setsu de Naruto, Soy la Comadreja entre otros simpáticos personajes. Aproveché la ocasión para pedirle un saludito como el único e inigualable Johnny Bravo. Víctor Hugo gustosamente me lo concedió y sin más ni más, el saludo. Muchas gracias. Sam Leonardo Flores dice Hola señor Víctor Hugo, amo su trabajo en el doblaje y quisiera saber si por favor me podría enviar un saludito como Johnny Bravo, me encantó ese personaje, saludos. ¡Gracias mi querido Sam! Ponte fuerte, ponte a comer bien y más en estos tiempos del coronavirus. ¡Bye! Muchas gracias a Víctor Hugo Aguilar por el saludo y muchísimas gracias a Mickey Bain y Torrea por elaborar la entrevista. Dejaré en la descripción el link de la misma para que puedan verla completa, cosa que recomiendo bastante porque hay anécdotas interesantes de Víctor Hugo Aguilar, como por ejemplo que él actualmente está emprendiendo un proyecto como cantante. Su primer paso es la elaboración de una página de Facebook que les dejaré en la descripción del vídeo y eventualmente sus proyectos irán a Spotify. ¡Ojo! Hay más anécdotas, pero solamente las encontrarán en la entrevista completa. Bueno, ya sin más que acotar, no olviden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!